En el próximo, chicos, ahora vamos a cocinar, ¿saben qué? Hoy voy a hacer unas croquetas de arroz, rellenas con queso. Con el arroz, que después te cuento bien, pero con el arroz que sobra, no lo dejes nunca, lo podés guardar y hacer unas croquetas con una salsita de tomate que van a quedar espectaculares. Son muy ricas. De hecho, hay gente que directamente hace estas croquetas, hace el arroz para hacer las croquetas, no solo que dice lo que sobra, pero también te permite. Comés arroz hoy, con lo que sobró mañana es un plato totalmente distinto. Muy bien. ¿De acuerdo? Ya se viene hoy. Vamos a hacer así las croquetas que les prometí. De arroz, de arroz. Bueno, para las croquetas es así. Vamos a tratar de avanzar más o menos rápidamente con el arroz en sí, así podemos después comer, pero más que nada vamos a hacer esto. Yo voy a hacer un arroz. Por ejemplo, hacemos un arroz para acompañar una carne X, ¿con qué? Yo siempre pongo el aceite, un poquito de cebollita de verdeo, cebolla normal, la parte verde de la cebolla es la que no cocinas, utilizás posteriormente. Cebolla morrón. Cuando dije cebolla me referí cebolla de verdeo y cebolla normal. ¡Está claro! Se empiezan a sudar todo esto. A esta preparación le vamos a agregar la tresal, acá está. Vamos a incorporarle tresal. Así. Vale. Un poquito de tresal. Esto lo que hace, acordate que la tresal estoy utilizando de sal fina, sus pinos cristales dan sabor justo a tus comidas de todos los días. Entra a la fanpage Sal Tresal y entérate de novedades y de prácticas recetas. Tresal, la sal siempre correcta. Salabón. Bueno, un poquito de la idea era poner sal para que los vegetales se suden. Ahora alargaron líquido, entonces se van a cocinar en su líquido sin dorarse. Cuando veo que los vegetales están sudados, es decir, están un poquito cocidos, recién ahí le voy a incorporar el arroz. Entonces, ¿por qué hacer esto de ponerme un chorrito de aceite al principio? Porque si yo agrego aceite, en el aceite los vegetales largan algunos productos y demás. ¿Qué qué? Que se fija el sabor en el aceite. Se fijan en el aceite, no en el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo pongo primero aceite, fijo sabores que si no pongo el aceite, no son liposolubles, digamos, esos sabores. Si no pongo el aceite, los perdería. Entonces, primero aceite para que fijar sabores. Y recién después puedo poner el agua o el caldo, lo que quieras. ¿Esto qué es? Arroz. Agrego arroz. Yo, por ejemplo, hoy ya veo el grano de arroz, es de grano redondo. ¡Ah! Saben que hay, diría, mil tipos o cantidades de tipos distintos de arroz, pero hay una clasificación que les va a todo. ¿Grano redondo o grano largo? Esa es la gran clasificación. Para hacer el plato italiano, ¿vieron el risotto que les dije? ¿Qué es eso? Se usa grano redondo. Para hacer la paella en España se usa grano redondo. En Argentina, grano largo, porque es el que más tenemos, el Carolina. ¿Sí? Carolina-Rolina. ¿Se limpia ese o no? ¿Ese lo tenés que mojar o algo o no? Este arroz, si no, el arroz, acordate que está seco. Sí. Está seco. Entonces, la única manera de poder comerlo es volverlo a hidratar. Hay que mojarlo. Cuando se cocina, a la vez se hidrata. Perfecto. ¿Sí? Dobla el tamaño o lo triplica, depende de la variedad del arroz. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo? Acá estoy, puse los vegetales, el arroz de grano redondo, por ejemplo, pero vos lo podés hacer con el aceite que se te ocurra. Y ahora, en este momento, le voy a agregar. ¿Ves que está bien caliente esto? Muy bien. Un poquito de vino blanco. ¡Uy, qué genial! ¡Uy, el precio que ahora yo me va a dar! En este momento, el vino blanco empieza a hervir, dejo que se evapore, ¿sí? Y acá está el tema. Como elegí un arroz de grano redondo, anotá si querés carnaroli, es una opción que tenés. ¿Otra opción, chino? Nino Rizzo. ¿Qué? ¿Qué dice? Venga, venga. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? ¡Qué pasó, Gonzalito! ¿Cómo es? ¡Se puso colorado! ¡Qué boludo maravita que no! ¡Abuela! Chino, chino, chino... NO SE DICE MALAS PALABRA. NO, NO, NO. NO, NO, NO. NO, NO. Usted NO ME DIJO UNA VARIEDAD DE ARRUZ. USTED ME DIJO UNA MARCA DE ARRUZ. AHORA VAMOS A TENER QUE PONER EL SUELDO. LO QUE NOS IBAMOS A LLEVAR ESTE MES LO GASTAMOS. Usted DIJO UNA MARCA, UNA VARIEDAD. COMO ES EL. NO, NO. CARNAROLI. MUY BIEN. PERO CHINO SE EQUIVOCO. YO NO FUE ARIEL, FUE EL. FUE EL, YO NO FUE. NO, NO, ESTOS TEMAS ASÍ DELICADOS. NO SE SOLUCIONÓ. CUANDO ALGUIEN SE EQUIVOCA O NO ESTÁ ATENTO. VENGA, VENGA TRANQUILO. YO NO FUE ARIEL. USTED VAYA PORQUE ESTE TEMA ES PARA MI. USTED NO LO PUEDE RESOLVER. CHINO, MIRE POR FAVOR. MIRE. COMO SE TRATA ESTE TEMA. CUANDO UNA PERSONA ESTÁ VAGA, SE EQUIVOCA. ESTÁ MAL. EL SECRETO ESTÁ EN HABLARLE. QUE TRATE UNO DE LLEGAR A SU CORAZONCITO. HABLAR PARA QUE NO SE EQUIVOQUE. LECHE, MUCHA LECHE. PODÉS MEZCLAR ESO. VOS FÍJATE COMO ÉL DESPUÉS VA A ESTAR. VISTÉ QUE ESTUVO TRABAJANDO BIEN LA SEMANA. BUENO, AHORA TUVO UNA EQUIVOCACIÓN. UN TROPISO LO TIENE CUALTIDAD. VAMOS A IR A MI OFICINA A HABLAR UN POCITO. SENIOR ILUMINADOR, BAJE LA LUZA SI HAY AMBIENTE PARA QUE LO PUEDAN TENTER. LLECHE, MUCHA LECHE. LLECHE. USE, MUCHA LECHE. YO NO FUE, ARIED, FUE ÉL. NO ENTendió, NO? A VER. analyzedú, NO? QUE VUELVAN LOS CHICOS QUE VUELVA ARIEL Y GONZALO. A VER. PERFECTO, PERFECTO, PERFECTO. PERFECTO, PERFECTO, PERFECTO. 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 QUÉ BUENO. CUANDO UNO ENTIENDE COMO ES, HABLAMOS TRANQUILOS, LE HABLÉ, LE CONTÉ, LE DIGO QUE TIENE QUE ESTAR ATENTO, CONCENTRADO, Y YA ESTÁ. QUE ESTÁ COMO LA GENTE HABLANDO SENTIENCES. CLARO. ES ASÍ, ACUERDENSE SIEMPRE, DIÁLO. DIÁLO. ESTÁN 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 DIÁLO. PORQUE PENSABAS LO QUE LE DECÍA. DIÁLO. A VER LA CUSHARITA, DON SALITO. TRÁEME LA CUSHARITA. A OLIVI, DIÁLO EN EL BOCO. ¿ETENDIÓ TODO? QUIERES MANDARLE UN SALUD A SU NOVIA O A SU ABUELITA. A LA VALLA. VAYA QUE EL CHINO CREO QUE LE PAGA UNA HORA SOCIAL. VAYA TRANQUILO. BUENO. ES HABLANDO. DIÁLOGO, DIÁLOGO. SIEMPRE HABLANDO. SIEMPRE HABLANDO. BUENO. MUY BIEN. ALGUIEN TIENE ALGO? NO. 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 MUY BIEN. SOMOS SANTOS. CHICOS. EN QUE ESTÁBAMOS CHINO. AH. RIFOTO. LA IDEA ES ASÍ. SE ACUERDAN VEGETALES. EL ARROZ ESTABA CRUDO. NO ESTABA LAVADO NI NADA. UNA VEZ QUE LO SALTEAN TODO, LO SUDAN, LO CALIENTAN BIEN, LE PUSO EL VINO BLANCO. SE EVAPORA EL VINO BLANCO. ENTONCES, ESTE ARROZ, LO VOY A HACER ONDA ITALIANO. ES ASÍ. LE PONGO CALDO CALIENTE Y CONDIMENTADO. LE AGREGO CALDO. ¿Y SABEN COMO SE HACE? COMO. LO OPUESTO A SER UNA PAELLA, UN ARROZ PILAP, ESTE ARROZ TODO EL TIEMPO LO VAN A ESTAR REVOLVIENDO. OK. SI ESTO LO HACÉS CON EL ARROZ DE GRANO LARGO, HACÉS UN PEGOTE INCOMIBLE. ¿POR QUÉ LO PUEDO HACER? PORQUE ESTOY USANDO... ¿QUÉ ARROZ, GONZALITO? ¡AY! GRACIAS. MUY BIEN. QUÉ BUENA TÉCNICA, ANI. MUY BIEN. CARNAROLI. ¿OTRA VARIEDAD, GONZALITO? MUY BIEN. NO. NO, NO. A LA OFICINA, A LA OFICINA. VAYA AHORA. BUENO. YA HABLÉ MUCHO. BASTA. ¿QUÉ QUE TE LO LLEVE? ¡AY! PORQUE QUÉ LO FUE EL TIEMPO. YO QUIERO QUE LO TERMINES DE EDUCAR. DICE QUE SÍ, GONZAL. ¿QUÉ HACE EL ARASMA? GONZALO QUIERO IR CON USTED A LA OFICINA. ES UNA COPAGA. ESTÁ MUY BIEN. GRETA LE PUSO EL OJO A GONZALITO. LE PUSO NORBIOSO, GONZAL. SENORITA PAESTRA. BARDA. Y ESO QUE RECIÉN LA CRITICABA ISABEL MANTRÉ. BUENO. A VER, SI ELLA LO VA A TRATAR BIEN, VAYA DELE UN BESO SI QUIERE. GONZALITO QUIERE A DAR UN BESO. VAYA. QUIERE QUE IR A HABLAR. VAYA A DAR UN BESO A GRETA. VAYA. GONZALITO QUIERE QUE IR A HABLAR. VAYA A DAR UN BESO A GRETA. VAYA. ANDA, GRETA ENSEÑA. Cuando se evapora el caldo, ¿qué haces? Más caldo. Caldo, caldo. 20 minutos de cocción tardan a hacerse este arroz. Este arroz, al final de la cocción, normalmente se le pone ¿qué? Un poquito de queso. Diferentes quesos. Tengo unas arvejas. Las arvejas son las congeladas, no hay que cocinarlas. Con solo calentarlas está perfecto. La cebolla de verde o la parte verde. Son ideas. Vos le querías poner al principio pedacitos de zanahoria. Lo que vos quieras va muy bien con el arroz. Aceite, una ponene. Pero acá es donde cambia y queda espectacular. Mirá lo que tiene. ¡Oh! Es el Regianito Verónica. Un queso argentino semigraso, duro, compacto y consistente. De baja humedad que se elabora con leche de vaca. Su proceso de maduración es el más largo de todos los quesos sudamericanos, señores. Verónica elabora desde hace 90 años productos lácteos sanos y confiables. Lácteos Verónica, una verdadera costumbre familiar presente en miles de hogares argentinos. Verónica, sabores que hacen bien. El arroz ya está a punto. Le ponemos el Regianito Verónica y ya está espectacular. Ahora, miren que voy a hacer croquetes. Este arroz lo puedo servir, acompaña una carne, una suprema de pozo. El arroz como único plato con vegetales, buenísimo. Yo para las croquetas de hoy, entonces le voy a poner, aparte del Regianito, también muzarela. ¡Qué rico! Muy bien. Arroz con queso. Bien. Bien. Comiste, sobró el arroz, lo guardás en un recipiente de cocción, lo dejas en la heladera. Bien. Al otro día decís, voy a hacer croquetas. ¡Qué bueno! Ya tengo todo acá, tengo el arroz y el queso. Entonces podemos hacer así. A cucharadas. Bueno, a cucharadas sí le podés entrar. También. Pero esto es así, miren. Arroz. Es fácil, Aril. Es muy simple. ¡Qué bueno! Ahí. Bonita, con los monos. Me parece que Silvina va a terminar también. ¡No! Me pongo que Silvina lleva bien. No, no la llevo yo. ¡Mamalera! ¡Ay, se pelea, se pelea para llevarme! Ahí la voy a llevar yo. Dale, dale la papa frita. ¡Está muy bien! Con un chirlito. Mirá. Es correctivo. No, yo aprendo con amor. Con amor. Y que de ninguna manera va a haber golpes. ¡Ah! La segunda chupada fue yo. Ahora la llevamos a la oficina. Bueno. Bueno. Chicos, es así. Arroz. Sí. Ya tienen pedacitos, cubitos de queso muzarella y tenía el rellenito Verónica. ¡Qué rico! Sí. Una vez, esto siempre va a ser arroz, harina. Si no podés con harina, los podés pasar por fécula. No podés porque no podés comer harina. Un celíaco. Por ejemplo, un celíaco. Entonces los pasás por la mezcla, esto se llama inglesa, la mezcla para empanar. Le puse yo mostaza, tiene sal, un poquito de leche y huevo. Bien. Bien condimentado esto. Acá es donde mi abuela le mandaba el ajo, perejil, orégano. ¿Sí? Esto. Y aprovechen ahí en el huevo ponerle mucho sabor a lo que vayan a empanarse. Una suprema de pozo, una milanesa de vaca, una milanesa de pescado, un pedacito de queso para hacer mozarellitas fritas, lo que sea. Y ahí lo pasan. Algo importante para que esto no sea un desastre, te manchas y lo vas a hacer con las manos. Tenemos una mano con huevo y la otra nunca mojes en huevo, si no se te hace un pegote tremendo. Entonces sacás las bolitas o con un tenedor las sacás y con la mano que está limpia es que le tirás el pan por arriba. Muy bien. Así. ¿Ves? Y ahí queda. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Muy bien. Una vez que están es así. Aceite. 160 grados máximo, croquetas de arroz al aceite. Tardan 3 a 4 minutos. Si las doro con el aceite a 180 grados, quedan frías. Y mi idea es que se cocinen y que el queso se funda. Bien. 160 grados máximo. Para que sea una buena experiencia el comer estas croquetas de arroz con las sobritas del arroz. ¿Quieren algo para acompañarlas? Sí. Algo fácil y rico es así. Agarrás el aceite. Recipiente caliente. Aceite. Cebolla picada. Ajo. Miren lo que tengo. Tomate. 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 Hoy tengo de lata. Pero son tomates los enteros. ¿Sí? Si no, el tomate fresco, el que podés rallar y demás. Directamente rompo un poquito los tomates. Ay, las croquetas. Se los agrego. ¡Oh! ¡Qué calorcito! Y que se cocinen. ¡Ay, qué bonito! Tiempo de cocción como el tomate es de lata, 40 minutos. Ok. ¿Sí? Los dejas 40 minutos cocinándolos. Mientras que voy haciendo las croquetas. Las estás viendo acá. Sí. Que se doren bien. Ahí. Croquetas de arroz. Hago la salsa. La quiero escuchar. Son dos minutitos más. La quiero escuchar ahora. Estas son las croquetas. Muy bien, Martu. Muy bien, Martu. Es muy bueno. Croquetas. Vamos a picar algo en esta mañana. La salsa hecha con los tomates enteros. Sí, hay una salsita de tomate. Esto va a estar caliente porque recién probé una. Bueno, esta es la idea. A ver. Se ve acá. A ver si voy a ver como cortás. ¿Eh? ¡Ay, qué rico! Dame 24. Quedan cremosos porque tenían el quesito, todo. Y ahí queríamos más en el... Entregar la fuente. El sal de tomate. Ella quiere que damos. ¡Bajo! Esto lo hizo Ariel Rodríguez Palacios. Mira, muy bien. Mira, mira. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué bueno para recibir amigos esto. Me encantó. Esto para recibir amigos, para la familia. Con los pedacitos de arroz. Con cualquier arroz, por favor, si suerte, te dejes hacer ese risotto. No, el arroz que quedó, le agregás el queso y el queso mismo hace que se pegue cuando se enfría para poder armar las bolitas y después hacerlas. No se desesperen, chicos, por favor. ¡Ay, sirvíenla! ¡Contrólense! ¡Chicos! ¡Contrólense! Tenés que leer las cosas. Estos son así, vieron, de vinido. Hay azules, estos van a ir bien. Bueno, este es un pescado redondo. Los pescados se clasifican planos y redondos. ¿Cuáles son los planos? El lenguado, por ejemplo. Tienen cuatro filets. Los redondos tienen simplemente dos filets. Si vos compras el pescado entero, esto te lo pueden hacer en la pescadería. Y chau, te vas ahí a la pescadería y los pueden hacer por vos. La idea va a ser así. ¿Vieron las aletas? Sí. ¿O vas a pescar por ahí? Decís, me traje el pescadito. Aletas atrás de las aletas cortes. Atrás de las aletas. Ahí está. El otro día, uy, no me dijo Nader, me olvidé. ¿Vino el doctor Nader? Está por ahí. Vaya a saber dónde está. Bueno, está con la nieta. No fui, quería ir a pescar y no pude. ¿Y qué le pasó? No pudimos pescar porque había una sudestada muy grande, pero fuimos a buscar la carnada y Nader se hizo todos amigos, salió en San Fernando, ¿sí? Que nos vendieron la carnada, todo. Y les teníamos que mandar un saludo a los muchachos de la carnada y me olvidé el nombre, pero... Pero un beso. No, les mando un beso, pero ya los voy a ir nombrando cuando el señor Nader es el gordito que me acompañó. Cuidado. Que dijo yo les voy a mandar saludos. ¿Sabés lo que hizo Nader? ¿Qué? Le dijo de todo para que le cobren más barato. Los chilos, los vamos a nombrar. ¿Qué es eso? Porque había tres señores que venden, viste, pescaditos, la carnada, todos estaban ahí. ¿Qué les pide, perjona, ratonear la bolsita de lombrices? No, no eran lombrices, eran pescados, íbamos a pescar dorado. Nosotros pescamos y devolvemos los dorados, no es que los llevamos. Vas con Nader, dice, los devuelvo siempre. Y era carnada viva, entonces las tienen ahí como en unas piletas, te dan la carnada y demás, diferentes pescaditos. Y entonces en Nader estaban los tres amigos y uno le empezó a decir al otro que se iba a la costa, que venía el fin de semana, pa, pa, pa. Y el que era más robusto parece que se iba con un amigo que de grande cambió y ahora disfruta de los fines de semana con otro que se llamaba Palacios, me acuerdo por mi nombre, que andan juntos, pero que no se enteren los vecinos, acá en San Fernando, si se entera. Por favor. Son gays y no lo confesaron. Son gays. No sé si son, no, no lo sé, pero el que era el dueño del negocio se ve, me dijo, mirá, pibe, no diga nada, pero ¿sabés lo que era este de joven? ¿Sabés lo que era? Era un galán y ahora de grande se nos va para el otro. Mirá vos, bueno, se es feliz. No, es de ser un galán. Claro, un besito. Sigue siendo un galán, pero bueno, ahora tiene otro gusto. Otro gusto. Así que ahora cuando venga Nader, no me acuerdo el nombre. Nader, ¿dónde está? Perdón, Chino. Pescando. ¿Está pescando? Viene al 9. No se ríen. No, pero ¿dónde se fue? Necesitaba el nombre. Ahí está. ¿Este no pescó él entonces? No, no, fuimos, hizo todo Los muchachos nos trataron muy bien, le sacaron 400 manguanades Y no le dijeron que al otro día había una sudestada Que no se podía saber Bueno, los pescaditos los hizo fritos Lo escucharon en el clima de Silvino Bueno, esto miren Esto es muy simple, si no quieren luchar Contra el pescadito y demás Vieron por donde fui, por el lomo Directamente corto Y por arriba del... Y ya está el filet ¿Se ve? ¿Se ve el espinazo? Lo mismo hacen del otro lado y punto Este es el filet ¿Tiene espinas? ¿Es lo que me gusta? Sí ¿Tiene espinas? ¿Tiene espinas? Tiene un poquito de espinas en la unión De esto que es el lomo y el filet de abajo Yo siempre digo Realmente sí, no comes pescado Porque básicamente el problema son las espinas Cada pescado tiene una técnica Que podés garantizar que no le queda ninguna espina Yo ven acá que saco esta tira de carne Sí Acá adentro están todas las espinas que tenía el pescado Sacalas ¿Escucharon? Sí Esa era otra ¿Y sacaste todas o puede quedar alguna? Bueno, ¿qué cosa? No A ver Puede ser que vos hagas este trabajo Te queda una espina Pero ¿cómo se soluciona el tema? ¿Qué cosa? ¿Cómo se soluciona el tema? No, ¿cómo se soluciona? No, ¿cómo se soluciona? No, ¿cómo se? No, no Si quedó alguna que se... Con pan es lo posterior Si te quedó trabada ¿Qué haces, Ariel? Vos tenés que tocar Y no... Se sienten las espinas Se sienten Vos tenés que tocar No quedó ninguna espina Además adentro no puede estar Depende del tamaño del pescado Ari, pero por ejemplo Por ejemplo Dije que voy a hacer la carne ¿Puede haber espinas? No Eso es algo importante El pescado tiene Lo que serían nuestras costillas Costillas Eso, que es espinas Y después siempre en la mitad del filet Acá Una tira de espinas Una tira Si vos sacás esta parte Acá, acá, acá No existen las espinas No hay Lo único que podés tener en algún pescado ¿Vieron las aletas? Sí A veces, según la variedad Adentro, en el filet Se transforman en qué? En espinas Las aletas Las aletas Pero en realidad Si vos te fijás No forman parte del filet Porque todo lo que era la aleta Se desprende En este pescado es cartilagenosa No es ni espina No quedan espinas Salvo estas que teníamos ahí ¿Se entiende? Bueno Yo voy a hacer un pescado Les propongo Este trabajo ¿Lo tenés que hacer? No Podés comprar el filet De corvina De mero ¿De qué más? De abadejo 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 Merluza Pescadilla Cualquier pescado Cualquier pescado El que les guste Esta era la panza Se la voy a sacar Ahí Miren lo que hacemos hoy Agarramos el filet Lindo filet Vamos a aprovecharlo tal cual Pongo un poquito de aceite Miren cómo va a ser la receta Primera parte de la receta Filet Un poquito de aceite Le ponemos al filet Sal Bueno Poca sal Muy bien Ah porque se acordó el chino El mago no come con sal Porque tuvo grandes problemas Muy bien ¿Te atensión? Se con Después nos cortó Muy bien Directamente vamos a empezar a cocinar esto así Primera parte Vos tenés cinco filets que compraste Primera parte pones un chorrito de aceite Pones el filet del lado que estaba hacia adentro No donde estaba la piel Sino la que estaba hacia adentro Contra la sartén Y vamos a dejar que se dore un poquito ¿Sabés este filet si lo hago en la sartén En cuanto se cocina? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seis minutos El calor entra muy fácil en el pescado La idea va a ser entonces Vamos a dorar de un lado el filet Los vamos a ir poniendo en una bandejita ¿Sí? Si chino lo cuidás un segundo ¿Sabés por qué? Porque él le quiere ir con Lo vi a Rinaldi que tomó notas de todo Para decirle su madre a su hermana Todo Y empezó a nombrar cosas ya me imagino una ensalada Ahora sí cada vez hay más cremas para hombres Sí Los hombres cada vez se cuidan más Están muy bien Están muy bien que se cuidan No lo reconoce Pero se cuidan Ah Está bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Así vamos a ir haciendo Vamos a hacer el filet Está crudo de un lado ¿Se entiende? Sí Entonces vamos a poner Yo puedo ¿Cómo se cocina un pescado? Lo que hice yo De un lado Del otro cinco minutos Ya está listo Le pones un poquito de pimienta Sal y a otra cosa La salsita que quieras Hoy vamos a hacer algo distinto A base de puré arriba Y demás que queda buenísimo ¿Les parece? Sí Algo que voy a ir adelantando para después Voy a poner aceite Sí Y aceite Sí Ahí Este sí Está caliente Es de oliva Y demás No, algo que quiero hacer es un poquito de cebolla Y miren esto A ver Todavía hay Todavía pueden haber en un precio razonable espárragos Grandes diuréticos son Sí, esto siempre digo Comés espárragos inmediatamente Se siente como vas a hacer pis Entonces se lo doy los espárragos Ay, qué lindo Miren, esto es como utilizarlo Yo corto acá atrás Mirá, qué pasa ¿Ven? Sí No lo puedo cortar Corto más atrás No va, no va, no va No va Esto es fibra Si lo dejo en que lo hierva Es fibra No lo puedo Entonces tengo que ir Ajá Ahí corto Ah, lo encontré Esta es la prueba Lo encontré Muy bien El que busca encuentro Entonces voy atrás Hasta que se quiebre Es la forma de saber Dónde, ves No va Ahí Muy bien Es la forma de saber Dónde cortar A veces haces dos o tres Ya calculás Ah, todos están por acá Los unís, cortás y punto Espárragos Vamos a hacer una salsita de espárragos Yo les propongo ¿Vieron la puntita? Sí La punta del espárrago ¿Se ve? La guardamos para decorar Ah Y el resto lo cortamos chiquitos En rodajitas para hacer una salsa Qué rico Cebolla Me huele Espárragos y un poquito de vino blanco Sí Ahí Que se cocinen 10, 15 minutitos Cebolla Espárragos Un poquito de vino blanco Bien A usted lo vio como mover Secreto Soy de En la montaña En la montaña Por favor Sal Cebolla Espárragos La parte del cuerpito del espárrago Vamos a agregarle ¿Se acuerdan que le puse un poquito? Si no te acordás Si no lo viste De cebolla Los cuerpos de los espárragos Cortados chiquitos Un poquito de vino blanco Lo dejás reducir Le agregás caldo Ahora te vamos a pasar la receta Sin ningún problema Y que se vaya cocinando ¿Sí? A último momento Le vamos a poner un poquito de crema Y chau ¿Sí? La idea es así Vos lo cocinás bien Agarrás este aparato Supersónico Este me lo regaló Este me lo regaló Un amigo Estas ¿Ven que la base es de acero? Sí Bueno Por eso no tengo miedo En poner acá con esto Que está que pela Claro Hay algunos plásticos y demás ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien Alexis Alexis sigue con vida Sí Por supuesto La puede licuar Si no tienen una máquina de estas Licuador Un amortizador Y va perfecto Después vamos a condimentar Esta es la primera parte Está muy rica ¿Cuálquiera de estas? Te voy a poner un poquito de crema Sí Que purita no pongo Ahí Un poquitito Para acompañarte ¿Sí? ¿Les parece? Sí Dos cosas ricas Fáciles de hacer Para cualquier cosa Esta receta Espárrago Lo mismo podés hacer Con una suprema de pollo Te aclaro Si no te gusta el pescado Con la suprema de pollo Es lo mismo Ahora te voy a mostrar Crema de espárragos Un poquito de aceite Cebollita Mirá esto Le agrego acá Berenjenas Que las corto En trozos Así muy simple Sí Les cortás Tac 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 ¿Ven así? Cáscara y todo Sí Con la piel Con la cáscara Todo sin ningún problema Sí Estas quedan buenísimas Son berenjenas Atomatadas Quedan muy ricas Cebollita picada Las berenjenas Chorrito de aceite Ajo Agarrás tomate Lo rayás Muy genial Si no una lata de tomate Yo le pongo tomate rallado Y tomate cherry Agustina cumplió año Beso Le mandamos un beso Un beso Sí Ponemos esto Un poquitito de sal Una tapa Sí Una tapa Y dejamos que se cocine En 25 minutos En 25 minutos Queda La salsa de tomate Recién hechita Con las berenjenas Recién cocidas ¿De acuerdo? Sí Esta va a ser la base Ahora voy a hacer un puré Y el pescado Lo vamos a cubrir con el puré Y lo vamos a gratinar Pero Muy bien La salsa está Esta es la salsita de espárragos ¿Vieron las puntas de los espárragos? Que yo había guardado Sí Se la pueden agregar a la salsa En el último momento ¿Sí? Pueden estar crudas O las pueden pasar un segundo Por agua hirviendo Está Espárragos La salsa La salsita de espárragos ¡Qué rico! ¡Qué buena pinta! Está muy rico Miren lo que hago acá A ver Tengo puré Sí Crema O aceite de oliva También podría poner Sí O leche Sí Exacto No, no Se puede mezclar Mirá Crema Por ejemplo Le pones un poquito de aceite de oliva Porque perfuma Le pones un poquito Lo que usted dijo recién Que había leche Mucha leche Queso parmesano Y lo que sugirió Purita panceta Muy bien ¡Bravo! ¡Purita! Y algo que sí dijo purita La cebolla de verdad ¡Gracias! Todo esto Lo mezclan Y van a ser un puré Que es muy rico Sí Cuidado Todavía no le puse sal ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo el queso La panceta Y lo más Entonces Primero probás Y después ponés a punto En condimento ¿Se entiende esto? Sí Mezclan bien Se entretienen mezclándolo Y acá viene la parte Donde les digo Lo siguiente Yo tengo el filet de mero Que directamente Se se de un lado Lo doré Lo di vuelta Y todavía está crudo Entonces Lo hice a propósito así Para que tome mucho sabor Este dorado le da sabor Lo mismo puedo hacer Con una suprema de pollo Pongo la suprema de un lado Antes de dar las vueltas Las retiro Y las pongo en una asadera Entonces agarro el puré ¡Apá! ¡Ay, la, la, la! Pongo el puré ¡Qué buena idea! Esto es muy piola Fácil Hay algunos que ponen el puré Y por arriba Todos Rodajitas de zucchini De zapatito largo O juliana Una juliana de vegetales Pero Ponen ahí Aceituna Bueno Hoy como un director Se apura Está apurado Porque tiene que irse No sé ¿A dónde? Un lugar Vamos a poner ahí Puré ¿Se ve? ¡Oh! ¡Excelente! En realidad Sería la guarnición Escuchalo ¡Ah! 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 Es una can... ¿Dónde es esa cancha? No sé Pero ¿sí? Es la cancha Es la cancha ¿No? ¿No? ¿A vos? ¿Dónde será? Es un kit Parece de libertad De cuantidad ¿Sí? ¡Ah! ¡Libertad! 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 ¡Bueno! ¡Ah! 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 de carne, además, este queda gratinado por el pesito, por más, por sabroso. ¿Qué podemos hacer así? El semihombre. Muy bien. Hoy nos quedamos a comer hasta que Curita libere a Renato. ¡Aguante, basta! Ahí. Bueno, chicos, estas son las berenjenas. Vamos a poner el pescadito para disfrutarlo, con berenjenas, la salsa. Les agradezco todo por haber estado. Gracias.